Cambiando de tema, el príncipe William ayudó a un oficial que se cayó justo detrás de él durante una visita a una escuela en Essex, esto fue en Inglaterra. El teniente es el representante de la reina y estaba acompañando a los duques de Cambridge durante su recorrido cuando tropezó, por suerte no sufrió ninguna lesión y la visita oficial pudo continuar sin contratiempos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.